El significado de este acto es el de expresar lo que podríamos llamar, si se quiere un poco pretenciosamente, la filosofía del Museo de la Evolución Humana de Burgos, que se podría definir en negativo, si se quiere, aunque no son las mejores definiciones negativas, pero podríamos decir que no es un museo de huesos, o de fósiles, o de muertos, o no es un museo que estudie un tiempo que ya está cancelado, abolido, que no tiene conexión ni relación con el presente, sino que el Museo de la Evolución Humana, sobre todo, trata de destacar la continuidad, la continuidad entre el pasado y el presente, y los retos y las preguntas acerca del futuro. Entonces, en este museo está abierto a exposiciones, no solo sobre temas de prehistoria y actividades, sino también sobre todo aquello que concierne al ser humano. Podríamos haber puesto la famosa frase de nada humano me es ajeno, porque esa es esencialmente la idea del Museo de la Evolución Humana, que por ahí pasen, debatan, reflexionen, discuten, y intercambien opiniones con el público, con la ciudadanía, pues todo aquel que quiera plantearse estos problemas que concierne a nuestra especie. No voy a tener que gritar mucho, porque se ven por allí unas músicas muy potentes, pero supongo que no me escucháis, ¿no? Esa es un poco la idea. Aquí en el stand de Museo de la Evolución Humana presentamos algunos descubrimientos científicos, de los cuales espero que haya también la oportunidad de hablar. Pero, sobre todo, lo que queremos es dialogar acerca de orígenes, la fascinación de los orígenes, los mitos de los orígenes, estos ritmos ancestrales... Ya, ya, eso era la introducción, el hilo musical... ...sobre todo esto, la prehistoria de la literatura, y sobre todo sobre ahondar en el fondo de la naturaleza humana, de nuestra mente racional, pero también de nuestra mente mágica, que sigue formando parte, que es una parte muy importante de la mente humana y hasta de la inteligencia humana, el componente mágico que cohabita en nuestro cerebro con el componente más analítico o más racional. De esta convivencia entre la mentalidad, si no se quiere utilizar la palabra mente mágica, y la mente racional, sale nuestra grandeza y nuestra miseria, ¿no? Entonces, acerca de esas dos mentes, de esas dos almas del ser humano, es de lo que nos gustaría hablar en esta procesión de Semana Santa, Juaristi y yo, y le voy a ceder la palabra, aquí como dos castellanos viejos, debatiremos estos temas. Habíamos previsto hablar de la prehistoria y la literatura, para empezar, digamos, como un tema posible, es decir, una sugerencia de Juan Luis. Bueno, yo creo que la literatura de ficción sobre la prehistoria aparece muy tardíamente, en el siglo XIX, cuando realmente, digamos, la investigación científica de la prehistoria empieza a restar prestigio a los mitos ancestrales de los orígenes. Y los novelistas comienzan a interesarse en dos figuras, fundamentalmente, en el paleontólogo, en el investigador, paleontólogo, prehistoriador, o lo que sea, y después en la de los hombres de los orígenes, los hombres primitivos. Ya en Julio Verne, digamos, hay algo de esto, en el viaje al centro de la Tierra, dentro de la búsqueda de mundos perdidos, donde, digamos, aparezcan especies... No, no se oye nada. Especies extinguidas... Ahora, ahora un poquito más. Especies extinguidas hace mucho tiempo, que los personajes de las novelas se encuentran en las profundidades de la Tierra. O bien, digamos, las novelas de autores como Jack Landon, los herederos, etcétera, donde habla de historias situadas en la Edad de Piedra, o en la prehistoria. De estas novelas, a mí hay una que me divierte muchísimo, es una novela de Jean-Pierre Rosny, de un autor francés, magnífica, donde aparecen unos personajes que son malmuts, malmuts que viven en las cuevas del Pirineo, y son malmuts inteligentes y que además hablan en euskera. Ah, yo creí que te referías a la de En busca del fuego, La guerra del fuego, la de Rosny y Ney, es esa. Es la de Rosny también, hay otra, Rosny hace varias novelas sobre... Hay una que luego se convirtió, uno de los dos, Rosny y Ney... Se convirtió en la base del guión de Anot, de En busca del fuego. Sí, esa es La guerra del fuego, me parece, en francés, y En busca del fuego. ¿Es otra diferente de esta? Es otra diferente. Ajá, sí. Bueno, digamos, como introducción, por tanto, digamos, ha habido desde el siglo XIX en adelante un interés creciente por la prehistoria como tema literario, y fundamentalmente en la prehistoria, A, por las especies extinguidas, y no les costaba nada a los primeros autores hacer convivir a los cromañones con los dinosaurios, porque realmente esto de la cronología no lo dominaban mucho. Esto, por supuesto, pasa al cómic en los años 40 y 50. En España hay un caso de un cómic interesante, que es Huck, el hombre de piedra. No sé si recuerdas, es de nuestra época. Sí, sí, es de nuestra época. Pero sobre todo, digamos, en autores ya clásicos de la novela de aventuras, como Landon, como Julio Verne, etcétera, va a... Hay una novela española de Ricardo Baroja, la conoces, La tribu del Alcón. La tribu del Alcón, efectivamente, que además fue premio nacional de literatura. Ah, pues no lo sé, pero es espléndida, me recomiendo que la lean. Una novela de prehistoria española, escrita por el hermano pintor y grabador de Pío Baroja, se llama La tribu del Alcón, y es de las pocas novelas prehistóricas que se han hecho en España. Generalmente, además, hay una cosa en las novelas prehistóricas, como en la Rosnío, en Busca del Fuego de Anod, que es el encuentro entre dos especies humanas diferentes. Esa es la gracia. Como un elemento tópico, digamos, el encuentro del Homo sapiens y los neandertales. Y los neandertales. Y los neandertales. Esa es una historia que es un filón para la ficción, porque ejerce una fascinación sobre todo el mundo que merece un análisis, una pensada, como se dice ahora. A mí me sucede que vaya a donde vaya a dar una conferencia y hable de lo que hable. Si, por ejemplo, hablo sobre el ADN, supongamos, que no tiene nada que ver, o sobre los ecosistemas africanos, o sobre los australopitecos, los primeros humilidos. La primera pregunta que me dirige el público, siempre la primera, es por qué se extinguieron los neandertales. Es la historia de las historias. Exacto. Es decir, la cuestión de si tuvimos algo que ver, digamos, nuestra especie como tal, en la extinción de los neandertales. Y ese encuentro, ¿no? Ese encuentro entre dos especies. Ese espejo en el que lo miramos. Eso es una cosa que nos despierta un interés enorme, ¿no? Bueno, pues tendríamos identificado un primer tema, digamos, dentro de las relaciones entre la literatura de ficción y la prehistoria, digamos, un primer tópico, digamos, el encuentro de las dos especies. Hay otro del que habíamos estado hablando ahora, hace un momento, que es el de la caverna. Es decir, la fuerza del tópico, del mito de la caverna, de la imagen de la caverna. Como hipótesis, se me ocurre que, digamos, aparte de una cierta memoria ancestral, o sea, no hace tanto tiempo que los... ¿Tú crees en la memoria colectiva? No, creo en las memorias que se van transmitiendo, digamos, oralmente. No creo en la memoria genética. No, ya, ya. Pero ¿tú crees que alguien se acuerde de verdad de lo que pasó en las guerras carlistas, que ahí queda algo? Mi impresión es que nada... Pero queda la fascinación por la cueva. La cueva está en los cuentos tradicionales, está en los cuentos maravillosos, en la mitología. La cueva es la entrada, digamos, al mundo inferior, al mundo subterráneo. Pero la cueva es también, digamos... Y en las apariciones. Y en las apariciones, las vírgenes aparecen en las cuevas. Las vírgenes aparecen en las cuevas. Después, en la cueva acecha el peligro. En la cueva está el oso, o está el ogro, digamos, o está el troll, el personaje que... Sí, o el dragón, ¿no? Pero a mí hay una cosa que creo que... que de alguna forma justifica la fascinación por la cueva. Y es la calavera humana. La calavera humana, digamos, el cráneo, que esa es una experiencia que tiene, digamos... La imagen de la muerte, ¿no? Es la imagen de la muerte. Pero la calavera es la calavera hueca. La calavera, digamos, con distintas entradas. La calavera es una pequeña caverna, digamos, en sí misma. Entonces, hay una autorrepresentación muy arcaica del propio cuerpo humano, de la cabeza humana, como una caverna. La idea platónica de la caverna, que recibe la luz que viene de fuera y en cuyo fondo se reflejan las sombras de los seres que pasan por delante de la entrada de la gruta, están ya una serie de rasgos que pueden también advertirse en la propia cabeza humana, digamos. Entonces, es una relación entre... No, es una evocación, ¿no? De la caverna en la calavera o al revés, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, son... Efectivamente, podría haber una ecuación perfecta con un paso de una cosa a otra directamente. Algunos también han relacionado... Por cierto, en Peter Pan, la cueva de los piratas es la cueva de la calavera. O sea, no sé si recuerdas, en la película de Walt Disney, la cueva tiene una forma de calavera. O sea, de alguna forma... Sí, la mente está dentro de una caverna. De una caverna. Luego también algunos han relacionado las cuevas con algo así como con el útero o la matriz. También. Como una vuelta a la vida... Porque son muy, claro, acogedoras, ¿no? Sobre todo en invierno. Se tiene una sensación de tibieza o de confort, al principio al menos, si se viene del frío exterior, que puede recordar un poco la vida fetal, no sé, ya por ponernos... No, no, sí, pero en realidad eso es... Sucede así con toda vivienda. Bueno, hay un libro de Joseph Rickworth, de un famoso teórico de la arquitectura, que se llama La Casa de Adán en el Paraíso. Entonces, él se plantea, digamos, cómo reconstruir los grandes rasgos de lo que sería una primera vivienda arquetípica humana. Y siempre está relacionada, por supuesto, con el útero, está relacionada con el útero social. Digamos, porque tú, de esto lo sabes todo, de la evolución. En fin, digamos, hay algo en la especie humana muy curiosa, que es que en un momento dado rompe con una línea evolutiva normal. Y, por tanto, digamos, el hombre nace todavía como feto. Sí, sí, sí. Un feto que tiene que acabar su desarrollo en un útero social. Es decir, el útero social es la cultura, de alguna forma, y, por supuesto, la vivienda es una de las... Es tuya la expresión útero social. Yo creo que a estas alturas se le ha tenido que ocurrir a mucha gente, pero, vamos... Porque me gusta, está bien. Es una prolongación, diríamos, Es verdad, es así. Es decir, el ser humano acaba su desarrollo dentro de ese útero social. Oye, una pregunta, porque yo no conozco la respuesta, quiero decir, por lo menos en el País Vasco hay una asociación muy clara entre determinadas manifestaciones de divinidades o de genios o de espíritus o lo que sea, y las cuevas. O monstruos o seres. En todo caso, lo sobrenatural está ligado a las cavernas de alguna forma. En el resto de España, no lo sé, pero, por ejemplo, hace poco tiempo hemos estado, el año pasado, estuvimos en una... Buscando fósiles, lógicamente, lo que hago yo, o excavando en una cueva, que es una siema, que se llama Serpentaco. Esa está en Navarra. O sea, la asociación... Utilizan la palabra castellana, pero hay otras que están asociadas con la palabra vasca, referida a serpiente. O sea, están asociadas a serpientes, están asociadas a Mari, por supuesto, la... Lama de la moto. Sí. El genio ese, o esa manifestación, y es muy común, ¿no?, en la toponimia, esta asociación. Luego, en el resto de España, yo en Castilla, las cuevas que conozco, al menos no tienen ninguna... No las veo asociadas a ninguna manifestación... Numénica, sí. Sí, ningún numen, efectivamente. Yo creo que sí hay una... Salvo que me equivoque. Sí, vamos a ver. La cueva en el folclore, relacionado con los seres de tipo sobrenatural, numénico, etc., se asocia fundamentalmente con la serpiente, serpentaco, porque la serpiente primordial, dentro de la tradición cristiana, que es a través de la que ha llegado, digamos, al folclore, es la serpente anticus, el serpente anticus, draco anticus serpente anticua, la serpiente cuyos nomen es diabolus satana, que aparece así en el Apocalipsis. La serpiente antigua, cuyo nombre es el diablo satana, es que vive en el centro de la Tierra, porque es donde ha sido encadenado, digamos, y que sale en un momento dado otra vez a devastar el mundo. Entonces, sale del centro de la Tierra, emerge de una cueva. Y luego está la cuestión de Mari, que es más complicada. En toda España, las cuevas, en Castilla, en Andalucía, en Extremadura, etc., se relacionan con el mito de la mora, la mora, la cueva de la mora. La mora es, no es decir, ¿qué quiere decir moro en español? No quiere decir musulmán, quiere decir todo lo que no es cristiano, todo lo que es pagano, es moro. Es decir, en el campo castellano, las abuelas, hasta hace, poco tiempo, cuando el niño todavía no estaba bautizado, decían, es morito. Y moro era todo lo que venía de fuera. Entonces, la mora, digamos, es algo extraño al sistema doméstico, cristiano, por lo tanto, es una imagen de un ser sobrenatural y probablemente maligno. Hay una canción de cuna de García Lorca que la hace sobre una canción que él oyó en Fumakeros, que era que no venga la mora, la mora con dientes verdes, toda la noche mi niño ligero duerme. La mora es algo así como el coco, es una imagen de la muerte, etc. Se le relaciona con la serpiente, digamos, a través de un mito más antiguo todavía, no cristiano, que es el mito de Melusina, del hada Melusina o Melusina de Lusignan. ¿Qué es Melusina? Melusina es un nombre que proviene de Francia, de la casa de los Lusignan, etc. Y es simplemente la madre Lucina, es decir, la madre Diana, es una imagen de Diana, es un mito relacionado con la diosa Diana, que es una diosa nutricia de la tercera función indoeuropea, etc. y es una mujer serpiente, una mujer que tiene la mitad de su cuerpo es serpiente y la mitad es humana. Se casa con un mortal al que le prohíbe que la vea bañarse los sábados y cuando rompe ese mortal el tabú ella sale volando en forma de dragón, digamos, por la ventana en el caso de los Lusignan. En el país vasco la dama de Amboto es la dama de pie de cabra, es decir, que lo que prohíbe, digamos, a su marido que es uno de los señores de Vizcaya, es que se santigüe en su presencia. Cuando lo hace, digamos, ella sale también volando En Vizcaya está el culebro incluso como progenitor. ¿Por qué se llama Mari? Esto es a mí lo que más me... Bueno, se llama Mari, mi hipótesis, por lo menos, no por la Virgen María, no por un cruce con la figura cristiana de la Virgen, sino con la figura de María de Padilla, del amante de Pedro el Cruel, de Pedro el Justiciero, que es la que instiga el asesinato de los hermanos de Pedro III, fundamentalmente el de Fadrique de Trastamara. Ya Rodrigo Caro, en el siglo XVI, recoge en Sevilla, digamos, una leyenda, dice que los niños de Sevilla ven cruzar por el cielo a doña María de Padilla en una carroza llena de llamas y con los demonios alrededor. Y en el romance tradicional de la muerte o del asesinato de Fadrique de Trastamara, de la muerte del maestro de Santiago por Pedro I, los versos finales dicen doña María de Padilla por los aires va volando, por los pecados que ha hecho no la quiere en Dios ni el diablo. O sea, es decir, está muy bien. Y esta María de Padilla tiene su trasunto en el País Vasco yo creo en la dama de... Te quería plantear una cuestión que hemos comentado antes y es esa conclusión a la que yo llego como producto de las investigaciones de la coexistencia que he mencionado al principio en nuestro cerebro de una mente que es irracional y que podríamos llamar mágica y que convive con una mente racional. Si solo hubiera la mente racional seríamos máquinas como ordenadores y haríamos análisis de costes-beneficios y actuaríamos en función de eso. Pero luego tenemos una mente que es absolutamente irracional y que comete y que hace actos absurdos a veces de sacrificio personal y gran altruismo que están fuera de todo cálculo por decirlo de alguna forma y otras veces atroces. Me ha llamado siempre la atención de que cuando se describe en los medios de comunicación o un político por ejemplo se refiere a un atentado terrorista o a un crimen monstruoso pero de carácter político se suele decir que es bestial brutal o inhumano cuando en realidad los animales no pueden ser fanáticos de manera que el fanatismo es exclusivamente humano es los crímenes que se las atrocidades que se llevan a cabo por fanatismo son la quintesencia del humano o al menos de la mente mágica de la parte de la mente mágica del ser humano donde creer a parar es incluso en estos tiempos más o menos descreídos en los que vivimos reaparecen unos seres mágicos o al menos sobrenaturales o que se parecen a los héroes a los semidioses griegos no sé si llegan a ser dioses pero al menos semidioses que son los superhéroes es decir alguien que un historiador o un viajero del espacio que aterrizase en nuestra época y fuera al cine no llegaría a la conclusión de que la sociedad la sociedad occidental en el año 2013 creía en unos seres que llamaba Batman y Superman dotados de poderes pues prácticamente sobrenaturales porque la gente acude a ver esos espectáculos cinematográficos con la mayor de las seriedades en una película de Batman no se ríe nadie la gente está más seria que Misa está en la caverna platónica tú imagínate que eres un extraterrestre y aterrizas en un cine y en ese cine ponen una de Batman y ves a la gente callada en el más respetuoso silencio viendo las epifanías y manifestaciones del poder de Batman y como Batman finalmente salva a la humanidad porque es un benefactor de la humanidad y y destruye aunque no completamente pues no termina de liquidar a los enemigos del ser humano ¿no llegarías a la conclusión de que esa sociedad adora al dios Batman? Sí podría encontrarse digamos efectivamente con un panteón de dioses diosecillos semidioses dotados de poderes sobrenaturales a los que se rinde culto digamos en los cines y que tienen también su literatura sagrada digamos sus cómics etcétera lo curioso es que este panteón incorpora restos de las antiguas mitologías periclitadas es decir está claro que Batman detrás está la figura diabólica del demonio con alas de murciélago que aparece en toda la iconografía medieval y que es de origen asiático el aspecto de Batman es un poco terrorífico sí porque es muy curioso pero es bueno sin embargo a mí estando en la biblioteca nacional el director de la biblioteca nacional iraní musulmán vino a hacer una visita a la biblioteca entonces le enseñamos la sección de grabados que en la biblioteca nacional es muy rica y le enseñamos digamos un grabado de de Satán un grabado de Satán del siglo XVIII XVII-XVIII un agua fuerte con un Satán horrible con alas de murciélago etcétera y me dijo ¿quién es este? y dije es Satán entonces me dijo pero Satán es un ángel bellísimo no tiene nada que ver con esto y efectivamente digamos en la tradición plástica persa lo que se ha mantenido es esta figura digamos del Satán ángel de la luz o sea el Satán que es obviamente digamos un ángel maligno pero bellísimo bien el Satán que aparece digamos en las imágenes medievales con alas de murciélago con pinta de murciélago viene de unos dioses menores de la India digamos a través de la iconografía asiática que llega a Europa en la edad media de ahí sale Batman Batman digamos que es un héroe positivo digamos en el sentido que trabaja por la justicia pero que siempre aparece como héroe oscuro o héroe malvado en las películas digamos es un falso malhechor que al final acaba manifestándose como digamos una especie de diosecillo benéfico pero vive oculto vive en las profundidades de su cueva rodeado de murciélagos y rodeado de artefactos que parecen murciélagos y después obviamente digamos Superman es más digamos la imagen crística tú tenías ahí una teoría no no Superman el nombre de Superman es Joel hijo de Karel tanto en el nombre del padre de Superman como en él mismo es el padre que envía a su hijo a la tierra es decir para ponerlo a salvo de la destrucción de su mundo de Krypton pero de todas formas digamos es el el padre o la pareja divina de Karel y su esposo los que mandan a Superman a la tierra como el padre envía al hijo digamos a redimir a redimir el mundo y llevó una vida oculta por otra parte digamos durante su su infancia y su niñez vive con los señores Kent que no son sus padres sino sus padres putativos como la vida en Nazaret como la vida en Nazaret efectivamente antes de su manifestación ya en Metrópolis en la ciudad que es como Jerusalén se cae un paralelo ahí con el cristianismo sí pero digamos ya en los superhéroes más recientes de la Marvel digamos ya están tomados algunos directamente de las mitologías porque Thor con su martillo es directamente el dios Thor el dios y esa volviendo a lo de la mente mágica y la mente racional parece que es inevitable crear o que necesitamos crear mitologías o seres legendarios eso por ejemplo lo vemos en o sagas más bien en mundos en mundos míticos aceptamos mitos en pocas palabras antes comentábamos que tenemos a Tolkien con el señor de los anillos que es una aunque de sabor medieval no deja de ser una mitología o más que una historia mítica una historia mítica una historia mítica que tiene un enorme éxito y comentábamos Juego de Tronos que a mí que yo sigo porque es una historia clásica casi homérica de señores de la guerra que luchan entre sí mujeres manipuladoras exactamente igual que la Ilíada tiene mucho que ver con Tolkien de todas formas Juego de Tronos en la distribución de los espacios son reinos distintos pero estamos creando entonces una historia mítica ahora que la historia se ha vuelto tan científica la verdadera historia y ya decimos que Don Pelayo pues seguramente no existió o no o no derrotó a los moros en en Covadonga o sea ahora que hemos desmitificado al Cid nos inventamos unos seres míticos que eso sí que han hecho de todo y nadie cuestiona y además que tienen una característica las últimas historias míticas me gustan a mí más que las de Tolkien en Juego de Tronos porque en Juego de Tronos no no es tan maniquea me parece a mí son más atractivos a los personajes porque no son en general son más ambiguos mientras que historias míticas suelen ser más más contrastadas ¿no? es que Tolkien era un anglocatólico un cristiano convencido un anglicano él y todo su grupo o sea Tolkien era muy amigo de Clay Lewis claro y los Inklings ¿no? este grupo de de profesores de Oxford muy cristianos que al mismo tiempo digamos que se dedicaban a la literatura medieval también escribían sermones sermones leicos y libros de espiritualidad y para los que por supuesto digamos el mundo estaba dividido en fuerzas del bien y fuerzas y fuerzas fuerzas del mal claramente en el Señor de los Anillos Saurón es el mundo infernal el de los orcos es el el es el maniqueísmo digamos llevado un poco al extremo ¿en la Ilíada sin embargo no está tan claro no porque en la Ilíada ni los dioses son buenos siquiera la única distinción que hay es entre los mortales y los inmortales pero los mortales por muy buenos que sean jamás llegarán a ser inmortales y por tanto el destino de los héroes de la Ilíada es trágico en el juego del trono no se hay algo de esto hay una recuperación de la tragicidad o sea del sino el destino inexorable ante el cual los hombres no pueden hacer nada estábamos comentando que el último episodio que yo había visto por lo menos y creo que tú también es la matanza de los miembros de la familia Stark en unas bodas a las que se les ha invitado digamos bueno esto en la Edad Media como la campana de Huesca como la campana de Huesca como la campana de Huesca o los avencerrajes los avencerrajes lo mismo por la Alhambra pero digamos ahí mueren los buenos los malos y los mediopensionistas digamos tienen el mismo destino y además no hay un destino trascendente es decir más allá de esta vida no hay otra digamos esa secularización absoluta devuelve un poco este sentido trágico que tenían los griegos en la Ilíada o en las en las tragedias derivadas del ciclo del ciclo de Troya de la muerte de Agamenón el asesinato de Agamenón por Clitemnestra Orestes etc eso es de Juego de Tronos total o sea el asesinato de Agamenón por su mujer y son antes de Juego de Tronos total el sentido de la tragedia se había perdido en Occidente con el cristianismo es muy de serial televisivo es de Culebrón sí sí es una trivialización de la tragedia pero es tragedia al fin y al cabo es decir en la Edad Media la llegada del cristianismo termina con la tragedia clásica ¿por qué? porque ya el fin de la historia está decidido se sabe que van a ganar al final los buenos digamos aunque haya grandes desgracias martirios matanzas de los buenos etc al final el bueno va a ser reivindicado esto en el mundo griego no existe no existe por otra parte en la tragedia griega la culpa es siempre una culpa objetiva no tiene en absoluto nada que ver la subjetividad es decir Edipo mata a Layo sin enterarse de que es su padre y se acuesta con Yocasta sin saber que es su madre desde el punto de vista del cristianismo estricto si Edipo hubiese sido cristiano no hubiese pecado ni en un caso ni en otro digamos uno es una pelea en una encrucijada y el otro es una señora en la que se enamora y que se casa con ella pero digamos en la tragedia no hay esa subjetividad de la culpa si 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 claro son como leyes y uno está digamos sometido digamos a fuerzas que en definitiva no controla es un poco lo que sucede actualmente en las leyes de la economía digamos pero uno hablarlo de la vida The Wire estamos comentando otra serie que a mí me gusta mucho The Wire es muy curioso porque en The Wire aparece el destino en forma de instituciones que llevan a los personajes a una muerte a una destrucción trágica instituciones como la policía instituciones como el ayuntamiento instituciones como la economía como la universidad pero déjame déjame que te haga una pregunta porque ya se nos echa el tiempo encima me parece que hemos un poco nos hemos atendido al espíritu ese que yo planteaba al principio hemos hablado del hombre de la caverna y hemos terminado con los cómics o con Juego de Tronos y ahora nos gustaría pasaros la palabra cero la palabra a vosotros para que hicierais en este caso no una pregunta generalmente se pide al público que pregunte aquí os pedimos que os expreséis que digáis lo que os parezca y ya está y lo compartimos yo quería hacer una última pregunta a John al libro que estamos comentando pero tú no tienes la impresión de que en el curso de tu vida o de la mía la mayor parte de las cosas que nos han ocurrido se deben a acontecimientos llámale fuerzas o casualidades que no controlamos o sea ¿qué porcentaje de tu vida has controlado tú? o sea si tuviésemos que cuantificar de tu trayectoria vital de lo que te ha ocurrido empezando por donde naciste y el ambiente en el que te criaste y lo que te ocurrió después las cosas que te han pasado en la vida ¿qué porcentaje de un 100% dirías que has controlado? un filósofo un estoico diría que he controlado la manera en la que yo he controlado mi libertad interior la forma en la que yo acepto los acontecimientos de la vida y los y los sufro con dignidad si quieres ¿no? o sea lo único que controlas es tu actitud frente a los acontecimientos tu manera de vivirlos pero los acontecimientos no entonces ¿tú qué porcentaje de tu vida una pregunta personal para acabar ¿qué porcentaje de tu vida de lo que te ha pasado en la vida crees que has estado bajo tu control? bueno no sabría cuantificarlo pero yo creo que todo lo que han sido decisiones y decisiones personales si las he controlado en el sentido que he podido optar entre cosas distintas lo que no controlas obviamente son las consecuencias de esas decisiones los antiguos creían los antiguos precristianos diríamos que no creían en la providencia por tanto los estoicos empiezan a introducir algo algo parecido a la providencia pero decían que todo en el mundo es el resultado de dos fuerzas distintas el azar y la necesidad lo que ocurre de una forma azarosa inexplicable y aquello que puedes explicar como una concatenación de causas efectivamente en las escuelas por ser aristotélicas estoicos como Picure son las que se discute esto a nivel personal como yo de lo que te ha pasado en la vida de verdad piensas que has controlado mucho yo creo que he controlado poco o sea que la mayor parte de las cosas que me han ocurrido no ya de desgracias que te pueden pasar si te mueres claro ahí es evidente que tú no has controlado nada tienes una desgracia familiar o yo que sé un desengaño amoroso tu control es pequeño obviamente yo creo que he seguido una carrera científica por decisión propia ahí creo que solo he controlado pero luego si no me hubieran dado una beca cuando empecé no habría hecho la tesis seguramente no sería profesor ahora aunque yo tenía vocación pero igual no habría podido o sea realmente que controlamos de nuestra vida creo que es difícilmente cuantificable pero tú eres mucho poco regular no yo creo que poco 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 controlamos poco controlamos poco lo que pasa es que ante cada consecuencia no prevista tenemos la capacidad de hacer un nuevo proyecto yo creo que eso es algo muy característico de la especie humana es decir si uno se pierde en una encrucijada en un bosque y se va por el mal camino siempre puede intentar volver o sea siempre puede hacer un pequeño cálculo hay una brújula por lo menos error posibilidades es una brújula y sabes donde están los puntos cardinales puedes aplicar una experiencia anterior en la hora de yo creo que eso tiene que tener también digamos una gran importancia en la evolución lo que podríamos llamar un cálculo no racional pero por lo menos razonable digamos un cálculo de posibilidades somos la única especie que planifica a largo plazo nosotros somos la única especie que planifica a largo plazo la única después los planes te salen mal sobre todo si hay una señora por medio en estos casos porque bueno no quiero decir que salgan o un terremoto no salen o sea no salen sale otro plan distinto esa parte no la controlas sale otro plan distinto no la parte morosa no la controlas eso está claro pero bueno a ver vamos a darles porque nos quedan cinco minutos o diez dos tres preguntas comentarios reflexiones hombre os lo hagamos que os ahorréis las críticas así puede ser pero cualquier cosa gracias intentaré ser breve un comentario breve y una pregunta final lo de el hombre cavernario y el mito de la caverna yo creo que está repartido no por toda España sino por todo el mundo lo que pasa es que como buen vasco hablamos de los vascos pero bueno en Andalucía también está de donde yo vengo la cueva de la pileta y sobre todo la cueva del gato en donde se han encontrado restos de la época del cobre incluso no solamente donde se basó la película de la sabina transmitiendo una leyenda popular el primer restaurante del tal apareció en otra cueva en Gibraltar y en algunas zonas de Extremadura a las moras se le llama la mora encantada la mora encantada la mora encantada entonces esto está repartido por todo el mundo aparte cuando yo he visitado recientemente Zugarramurdi se me ha caído toda la ilusión aquello me parece que era una cosa de brujería era otra cosa mucho más simple y mucho más normalita mucho más normal y más inconfesable y entonces ya dirigiéndome a la pregunta que le quiero hacer al profesor Alzuaga recordando que primero Platón hablaba del mito de la caverna aunque él no es un partidario y le ha preguntado a Farishti que si cree en la memoria colectiva pero Platón intentaba unir el aspecto mitológico y el mundo de las ideas con la racionalización y luego una segunda cosa es que en montones de cuevas donde hay pinturas rupestres hay pinturas rupestres de muchas épocas paralíticas neuríticas casi de época romana se repiten entonces esto me lleva y luego la piedra Excalibur la pregunta es el hombre cavernario estaba a su vez fascinado por los hombres cavernarios que vivieron antes que el hombre cavernario de hace 300.000 400.000 esa fascinación ya existía en la caverna en primer lugar el mito ese del hombre cavernario no puede ser universal porque solamente hay cuevas en aquellos terrenos que son calizos o sea la mayor parte de la península ibérica directamente es que no existen las cuevas porque el sustrato no es calizo en sustratos como los que tenemos aquí de metamorfos cristalinos de rocas cristalinas directamente no hay cuevas prácticamente en toda África no hay una sola cueva las únicas cuevas que hay es en una región de Sudáfrica o sea todo el continente africano bueno subsahariano entero es un continente sin cuevas o sea la mayor parte de nuestra evolución se ha desarrollado en un mundo en el que no había cuevas porque no había rocas carbonóticas no había rocas calizas o sea pero es cierto que donde sí las hay en Extremadura no hay cuevas por lo tanto no creo que haya númenes o seres asociados a ellas porque directamente hay algunas estoy generalizando pero pocos terrenos calizos toda la cornisa cantábrica escaliza bueno Galicia no Galicia no escaliza apenas hay cuevas por lo tanto no esperaría asociar ver mitos asociados a cuevas porque no hay cuevas pero Asturias Cantabria País Vasco Navarra Castilla la Vieja por supuesto Aragón toda la España caliza tiene cuevas entonces ahí sí que se pueden dar esas asociaciones es un elemento muy reconocible del paisaje desde luego es misterioso es sugerente como mínimo es misterioso es oscuro conduce a las profundidades de la tierra es el contexto perfecto para la imaginación ¿no? o sea no se me ocurre un ambiente mejor en el que crear mundos irreales o reales porque además en el caso de las cuevas de las regiones calizas son cuevas muy complicadas internamente son cuevas laberínticas algo que está asociado con la caverna es también digamos el laberinto digamos el itinerario en el que puedes perderte digamos el laberinto en el sentido de el método del laberinto no lo hemos tratado el método del laberinto no lo hemos efectivamente pero es decir el laberinto desordenado el laberinto cretense el laberinto heptádico el laberinto de siete vueltas es un laberinto del que entras y sales sin problemas hay que acceder y es un itinerario peligroso hacia el centro pero no te pierdes en las cuevas te pierdes hay galerías que desembocan en en otras además hay lagos hay lagos eso es un mundo en realidad es como un espejo del mundo exterior porque tiene ríos como en el mundo exterior Julio Verne el viaje al centro de la tierra es encontrar un mundo que es una copia del mundo exterior con sus mares tiene un mar no solamente un lago la imaginación de Julio Verne es que en el centro de la tierra hay mares damos paso a algún otro comentario o idea que queréis compartir ¿no? a ver si aquí aquí nos quiere comentar algo buenos días y muchísimas gracias por el el debate que ha sido entretenidísimo y para mí sorpresivo porque en realidad no venía ni a ver a Juan Luis Arzuaga ni a ver a John Juaristi yo venía aquí a algo de turismo soy turistólogo me dedico a temas turísticos y bueno pues el debate ha sido muy interesante porque al final casi desembocamos en algo que veía venir del origen de la religión la gruta como templo etcétera etcétera de ese cazadero que hace poco leí que había en Ambrona o de ese proyecto que desde hace cierto tiempo venimos oyendo que nos parece a muchos muy interesante sobre el paleolítico vivo y reintroducción de las especies etcétera de León ahí tenemos los huesos el ADN todo lo que un poco conforma la imagen que se tiene de la prehistoria del museo la prehistoria efectivamente es eso pero no es una cápsula del tiempo eso es lo que intentamos explicar la prehistoria no es una cosa que está cerrada como una burbuja en el tiempo sin conexión con el presente o sea la idea básica es la de continuidad nosotros tenemos una historia y esa historia es una cadena continua y no se entiende el presente sin el pasado y no se puede no plantear el futuro tampoco entonces la expresión de eso es el tipo de debates y de actividades que que tenemos estamos programando para el museo de la evolución humana donde bueno pues queremos que se produzca eso que llaman los pedantes el espectáculo de la cultura ¿no? el espectáculo de la inteligencia o sea que el museo no solamente sea un lugar un museo en el que se visitan unas exposiciones temporales o permanentes sino que sea un centro de discusión de debate un centro de cultura o de humanidades o de humanismo ¿no? humanismo científico como se le quiera llamar y si hemos conseguido sorprender hablando de cómics en lugar de hablar de huesos que por otro lado están en el stand explicados pues yo creo que hemos conseguido nuestro objetivo por lo menos por lo menos hemos pasado el rato que es de lo que se trataba pues nada más solamente falta invitaros a todos a que acudáis al museo de la producción humana de Burgos no os decepcionará aparte que vayáis más de una vez si podéis porque hacemos muchas actividades para adultos para niños y más que haremos y tenemos una programación de exposiciones temporales muy interesante que conviene seguir ir siguiendo para no perderse las próximas que van a estar parece por lo menos los que las programamos pensamos que van a ser muy interesantes y actividades en relación con Atapurca en el campo en los yacimientos que se deben visitar espléndida gastronomía en una feria de turismo no se puede pasar por alto otros proyectos que hay muy interesantes de recreación del mundo de la prehistoria también en los ecosistemas con las faunas prehistóricas y en los ambientes originales y muchas más actividades que planeamos así que no dejéis de pasaros y los que no habéis estado como decíamos en una campaña que hicimos es me parece a mí que es vuestra experiencia pendiente ¿no? y creo que nos decepcionará y yo por mi parte agradecerle a John que se haya muchas gracias dejado atracar de esta manera y que me ha acompañado hoy y ahora voy a intentar continuar con el abuso llevándolo al Museo de la Evolución de la Evolución de la Evolución cuando pueda